Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, les saludo con respeto. En primer término, quiero agradecer a las y los integrantes de la Comisión de Salud que aprobaron esta iniciativa que presenté al inicio del presente periodo ordinario. Al presentar la propuesta que estaremos aprobando el día de hoy, lo hice con la firme convicción de que es indispensable contar con normas jurídicas precisas que incorporen preceptos que salvaguarden los derechos humanos, más aún cuando estamos hablando de nuestro recurso más preciado, nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. El principio del interés superior de la niñez impone una obligación para que tanto sociedades como gobiernos realicen su máximo esfuerzo para construir condiciones favorables en aras de que los menores puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. Nueva Alianza ha hecho de este principio un pilar fundamental de nuestro trabajo legislativo. Mediante esta reforma se corrige una inconsistencia jurídica y se otorga certeza sobre la norma que protege a las niñas, niños y adolescentes, con lo cual se evitan imprecisiones que deriven de una inexacta interpretación u omisión de los derechos que les corresponden. Para las y los diputados de Nueva Alianza, este dictamen constituye un logro más en la consecución de nuestra agenda legislativa. Hoy estaremos cumpliendo nuestro compromiso con nuestras niñas, niños y adolescentes. Sabemos que esta es sólo una de muchas reformas con las que buscamos alcanzar mejores oportunidades para la infancia. Las niñas y niños de México deben contar con derechos específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. La reforma que estamos aprobando es una muestra de que es posible trabajar unidos por el bienestar de la población mexicana. Pueden estar seguros que en Nueva Alianza siempre continuaremos con un gran sentido de responsabilidad, sumando siempre los esfuerzos en pro de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.